Un día más, no un día más, pero no un día más cualquiera Bienvenidos amigos míos locos del YouTube, mejor dicho A una nueva videoreacción de Dario Dixon En este caso el último episodio, el último episodio de la temporada número 1, claro que sí Y desde luego que tengo ganas porque quiero ver qué ocurre al final Quiero ver qué pasa, qué sucede, así que vamos a ello No me quiero andar con rodeos, no, vamos a ver qué ocurre Porque desde luego puede ser algo que decida este episodio Sobre todo que decida si es mejor esta serie que Dead City o no El episodio se llama Regreso a casa O sea, cuidado, el nombre es potente y por supuesto quiero ver a qué se debe ser hombre A ver si al final sí regresa a casa o no Porque a lo mejor, por lo que todos sabemos, la temporada 2 es en Francia Así que a lo mejor en vez de regresar a la casa En vez de regreso a casa tendría que llamarse Me quedo aquí, ¿no? Pero bueno, yo qué sé Vamos a ver qué pasa, a ver si ese nombre se debe a algo o qué pasa Venga, en 3, en 2, en 1, ya ¡Guau! ¿Esto qué es? ¿Una guerra? ¡Por mi hermano! Jadete, anda, eres más tonto A ver qué pasa Venga, va, empieza el combate, señores Combate complicado para Dario ahora mismo Estamos viendo una narración increíble ¡Tracatrá! Le da en la pierna Dario es más inteligente y lo podemos observar Y Dario se retuerce e intenta que no le dé con las manos Pero ¿qué podemos observar? Podemos observar cómo el zombie está quemándose Voltereta en el aire Y la chica, la líder, se preocupa, ¿no? Se preocupa porque estamos viendo cómo Dario acaba de matar al zombie Él solito Empieza el episodio de Dario Dixon Temporada número 1, capítulo final ¡Bueno! Le inyecta la droga, la cocaína ¿Qué pasará ahora? Tendrán que sobrevivir juntos La cara ¿Qué está pasando? ¿Que fallan los zombies o qué? ¿Fallan los zombies o qué? Mira Dario, mira Dario Como sabe tantear a las masas ¿Y este es el que va a salvar a la humanidad? ¿Y no sabe que si se intenta escapar lo van a pillar? Pensaba en qué haría Dario Claro, porque tú Tú ¡Chaval! ¡Hazlo! ¡Hostia! Dios te perdonará Pero es que me cago en su calavera ¿Cómo se queda? Se quedan parados Ni yo en un examen de matemáticas, tío Se ha quedado callado, ¿eh, Dario? ¿Te has enamorado alguna vez? Me callo Porque mira, porque Porque hay una chavala que se llama Carol, ¿no? Que a lo mejor me hace tilín, ¿no? Alucinante este momento O sea, esto es el poder del guión, ¿no? Al fin y al cabo Ya no lo mata ¡Esto es increíble, tío! Me van a sonar los mocos Esto es increíble, tío O sea, me esperaba No sé, que apareciese Carol o algo Pero... Pero esto Y el tío de repente dijese Soy bueno Perdón Ya, pero a ver, gilipollas Hay personas... Te ha dicho que tiene familia O sea... Que de verdad Yo alucino Ya, pero que no Que no Dejaos de gilipollas Dejaos de gilipollas Exacto Esta tía es una gilipollas Pero a gran escala, ¿eh? O sea, no me intimida a nada Porque esta tía, tú Te pones en modo Pelea con Carol, por ejemplo Y la revienta O sea... Carol a ella, me refiero Recordemos que Carol No sabe nada de Daryl Desde la gasolinera esa, ¿eh? O sea... Que lo sea para los dos Pero ya tengo un hogar Al que volver ¡Toma! ¡Toma! La va ahí fuerte, ¿eh? ¡Toma! Es que encima se ofende Me tocan por culo, tío De verdad Tiene un hogar Tiene Carol Tiene Yui Tiene... Tiene una niña Que realmente la conoce Desde hace años ya Desde que era una... Enana Era un bebé Te vas a poner ahora Por un niño que se llama Lauren Que te toca a ti el corazón Porque eres su tía Te vas a poner ahora tú A decir lo que tiene que hacer a Daryl Pero es que... ¿Esto qué mierda es, tío? Vaya episodio de pacotillo Lo que estamos viendo, ¿eh? El episodio de echar en cara Y de poca empatía, tío Qué asco de... De gente Empieza el viaje Vuelta a casa I'm coming home Coming home Out of the road I'm coming home Solo en la oscuridad Con una fogata triste Mientras llueve Daniel piensa y reflexiona Momento complicado El momento complicado Que estamos viendo, la verdad Pero bueno, viene un barco por ahí Así que... Brutalísimo esto La serie requiere un poco de acción ya Y aparecen 200 zombies Se va por la puerta grande, ¿eh? Habiendo matado 200 zombies Los cojones Los cojones, ¿qué dices? ¿Cómo que Daryl? ¿Daryl? Los cojones, los cojones, los cojones Los... ¡Los cojones! ¡No! ¿Quién es este? Estoy muy decepcionado Estoy muy decepcionado Esta es Carol O sea... Ahí está la cabronaza Era de esperar, también te digo Hola, la moto de Daryl Grande, Carol Sí, señor Freeport Deat Welcome El final de Carol me ha molado Y eso, o sea, está guay Mola, ¿no? Al fin y al cabo Ver a Carol de vuelta y todo esto Pero... Me ha decepcionado mucho El final de Daryl, tío En esta serie O sea, esto de la musiquita De... ¡Ah, está ahí Lauren! Ni puta gracia No, de verdad es que no me ha gustado eso No me ha gustado Considero que en primero que hace Lauren ahí O sea, se ha escapado Y llega de repente O sea, nos pintan como que Daryl hace un largo camino Para llegar a donde el barco, ¿no? Porque se ve ahí varias escenas Y de repente está ahí Lauren Como diciendo No, no, he llegado a tiempo Ala, ¿eh? ¿Qué tal, Daryl? Vengo... Vengo a... A cambiar de opinión O sea, vengo a que cambies de opinión O sea, un cachondeo eso O sea, el poder del guion, ¿no? Al igual que también Tampoco me ha gustado Lo de la escena del malo, tío O sea, te venden a un malo ahí, que al fin y al cabo tú dices Hostia, mira, y te hacen el plot twist este Súper falso de decir, mira, ahora es bueno No quiere matar a un niño No sé, tío, es Son cosas que tú dices Joder, tío, si la serie tenía Oportunidad de superar a Dead City A lo mejor se ha quedado un poquito por encima Un pelín solo, porque Dead City, pensándolo bien Fue un poquito lenta, pero No mucho, no muy por encima Porque es que, desde luego, este final la ha perjudicado Bastante, desde mi punto de vista, me parece Genial que el fanatismo de la gente diga Ah, sí, Karol, Karol, sí, sí, a mí también me encanta Que aparezca Karol y que salga de esta forma Tan badas, ¿no? Pero No me ha gustado para nada como lo han hecho En cuanto a Daryl, tío, o sea, esto de que Quédate con Laure, no sé qué La tía está echándole, ¿qué le tienes que echar tú En cara? Subnormal Si lo conoces desde hace Tres días o cuatro, una semana, ¿cuánto? O sea, y de repente ya es como que Ah, ¿qué? ¿Ah, qué? Tío, que tiene a Yubi, tiene a Karol Tiene a gente ahí, y de verdad, Daryl se va a quedar O sea, Daryl se me está cayendo Tío, Daryl se me cae por completo como persona Tiene que ir a Karol, tiene que ir Karol a buscarlo Tío, porque él se va a quedar ahí O sea, es que no lo entiendo, tío Me parece acojonante que sí, que hay una segunda temporada Que hay una segunda, hay que vender aquí series Hay que vender series por un tubo Pero no me gusta, tío, no me gusta Que lo hagan de esta forma, hacerlo con sentido Yo que sé, que le metan una hostia, que lo vuelvan A secuestrar, yo que sé, cualquier cosa De estas, tío, para alargar el chicle Y que Karol intente rescatarlo Pero no me hagas aquí que se queda por Lauren Que se queda por Isabel y su puta calavera Es que no me gusta eso, tío Me parece una cosa muy básica Muy sencilla y muy sacada de la manga Para coger y alargar el chicle más aún todavía Para una segunda temporada Segunda y tercera a lo mejor No sé, considero que no está bien hecho esto Esta serie recordemos que fue para ir a buscar a Rick Y al final ha acabado en Francia Con un niño que al fin y al cabo lo conocemos Hace seis episodios y tampoco me transmite nada Es un chaval sin más Y la chavala esta Que es como yo que se me recuerda Como os digo, físicamente a A lo que sería Lía Físicamente, personalmente La gente así como tal La personalidad no, no Pero ya me entendéis, ¿no? Y no sé, es como que parece que le gusta Darryl Y Darryl le gusta a ella Es que no sé, es que es un cachondeo, tío Es que no entiendo por qué estas cosas las hacen de esta forma, tío Es que no sé Yo es lo que te digo Como producción, como presupuesto La hostia Como zombies, la hostia Me han faltado variantes Eso sí que tengo que decirlo A mí me tengo que quejar Me han faltado variantes Parece ser que las variantes Solo son zombies que les chutan ahí algo Les chutan ahí, yo que sé Droga y se ponen radioactivos Pero... No sé Realmente más allá de eso Me han faltado variantes Después también lo que os digo El final muy básico Muy sacado de la manga El malo al final es un gilipollas Que al final es un héroe Por lo que se ve Pasa de malo a héroe Y cosas que tú dices Puf, ¿no? Entonces este final me ha decepcionado bastante No ha sido un mal episodio Pero tampoco ha sido un buen episodio Desde mi punto de vista Lo siento mucho Yo sé que mucha gente está la cegada Porque aparece Carol Pero yo Eso no me ciega De todo lo que acabo de ver Que ha sido bastante decepcionante Para mí Porque, mira Yo os lo dije Me está gustando mucho la serie Qué guay, no sé qué Bueno, episodios ahí Un poquito de relleno El 3 y el 4 El 5 bastante bien Pero el 6 Que era como el pum Que tenían que dar ahí sobre la mesa Ha sido bastante decepcionante Desde mi punto de vista Cada persona puede opinar Lo que le salga de ahí Así que ya está Hablaremos más a fondo En el debatiendo y riendo Que tendremos que hacer Y todo esto Pero, a lo mejor ya lo he hecho En ese debatiendo y riendo Y lo podéis ver ya en el canal Pero, pero ya está Veremos a ver qué pasa En la segunda temporada Ahora viene la serie Que importa, de verdad La serie que realmente Tiene su fundamento Y su todo Que es la de, obviamente La de Ricky Michonne Que vendrá aproximadamente El año que viene Pero esta ya se ha acabado Y veremos a ver Qué hacen con esto Qué hacen con esto Después de esta primera temporada Así que nada Dejadme vuestra opinión En los comentarios Como siempre Para que yo os lea Y vea qué opináis Por supuesto podéis opinar Todo lo contrario a mí Y aún así yo respetaré Y os diré Que me parece genial Porque al fin y al cabo Cada persona tiene su opinión Yo tengo la mía Tú tienes la tuya Y a tomar por culo Ya está Un besito Un abrazo virtual Y nos veremos en la próxima Aquí en el canal de mí mismo De Arce con Z Si os ha gustado el vídeo Dejadme like Haced un comentario Y suscribiros a Arce con Z Espero que os suscribáis Porque si no Os voy a dar con la mano abierta Que yo lo vea Es que suscribís Porque, a ver Me he quedado con vuestra cara Me he quedado con vuestra cara